Para dar pie, ¿qué significaría esto que somos de los estados más caros para las canastas básicas? Luis Núñez, doctor en Desarrollo Económico Regional, ¿y cuáles son las recomendaciones? Yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo más caro ahorita? A la gente que me escucha, a ver, vamos ahorita para la 6624057368, hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo que cuesta más caro? El aguacate, no sé, los frijoles, la carne, la leche. ¿Qué es lo que está costando más caro y se disparó en el último año? Lo que andamos haciendo recorrido. Este dato duro es muy importante, que encontró por acá a la Gamboa. Doctor, ¿cómo ves esta situación y cuál sería la recomendación? Buenos días, estimado. Es un gusto saludarte aquí a tu auditorio. Viste que sí, efectivamente tenemos un pequeño repunte en el precio de algunos productos de la canasta básica. Si bien es cierto, la inflación se mantiene todavía a la baja y controlada, gracias a la política monetaria, se mantiene en 4.2%. Sin embargo, vimos en los últimos par de meses el incremento del precio de huevo de casi 10%, de tomate verde en 25%, de azúcar de 4.5%, transporte aéreo que no afecta de manera directa a la canasta básica, pero sí de manera indirecta. Servicios particulares un 10% de incremento que también afecta de manera indirecta. Entonces, tenemos algunas pequeñas presiones que hacen que los precios de la canasta básica aumenten un poco y en Sonora se refleja más por la lejanía del centro del país, que es el gran productor de muchos de estos productos. En ese sentido, por eso Tijuana y Hermosillo coinciden justamente en que se ven afectados por los temas de logística y distribución, afectan directamente los precios de la canasta básica. Logística y distribución en Hermosillo, que estamos a precios como en Tijuana y no somos fronteras, digo, somos estados fronterizos, pero sí somos siempre, nos hemos caracterizado como que somos un estado caro. ¿Cuál sería la recomendación, doctor, entonces, con esto? Yo creo que la recomendación es ser muy cuidadosos en la adquisición de la canasta básica, ser más selectivos, porque podemos encontrar diferencial de precios entre una cadena de supermercados y otra. Podemos encontrar que una cadena específica vende más caro, 10%, 15% más caro que otras. Entonces, sí hay que ser más cuidadosos y selectivos en buscar precios para poder mantener dentro de niveles satisfactorios el precio de la canasta básica. Bien, pues ahí está la información, la recomendación, doctor. Te agradezco mucho, como siempre, y estamos en contacto con este comentario sustancioso de lo que estamos viviendo con eso, con logística, y pues buscar precios, no hay otra información. Vamos a hacer un corte hasta abril, ¿verdad?, en el mercado, para ver qué encontró por ahí. A ver, a usted, háganos, ayúdenos a visualizar qué es lo que está más caro. ¿Usted cree qué es lo que más batalla? Y aquí en Hermosillo, que somos de los más caros, fíjese usted, la canasta básica, como dice una gamboa. Obvio, este es un programa estatal, con presencia nacional. Me puede mandar mensaje de cualquier municipio, 6624-057368, arroba el Alberto Medina en Twitter, o X, arroba el Alberto Medina en Instagram, arroba el Alberto Medina en TikTok, arroba el Alberto Medina en Threads, Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina. Estamos en las buenas noticias, Proyecto Puente, YouTube, saludos Cananea, 104.7 FM en La Poderosa, saludos 88.1 FM en La Voz del Pitic, saludos por allá Moctezuma y toda la sierra, 101.5 FM. Buenos días, KGM Estudio, buenos días, 96.9 y el sur de Sonora. Ahorita nos lanzamos a Guaymas, en Palme, La Que Manda, en Caborca y el desierto de Sonora, Megacable. Diferentes públicos, todo el día, todas las voces aquí atendidas. ¿Qué es lo más caro actualmente en el mercado usted? Con estos datos que le estamos presentando y que son datos oficiales de Profeco. 6624-057368 y por todas estas redes que le dije también. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.